Hoy os traigo algunos consejitos para superar con éxito la primera parte del examen de Speaking del B2 de Cambridge. Tenéis que saber que el examen de Speaking del nivel B2 de Cambridge consta de cuatro partes diferentes. En esta primera parte lo que van a hacer es una entrevista personal para relajar un poquito el ambiente y para que habléis con soltura de algo que conocéis muy bien, que sois vosotros mismos. Generalmente vas a pasar con algún otro compañero y va a durar aproximadamente dos minutos esta parte de la prueba. Consejo número uno. Be polite and friendly. Tenemos que tratar de ser amables y educados tanto con los examinadores como con el compañero con el que pasemos a hacer la prueba. Todo esto es muy obvio. Lo primero que va a hacer el examinador cuando llegues va a ser decirte Nos gustaría en primer lugar conocer alguna cosita sobre ti. Te van a hacer preguntas del tipo Son preguntas muy sencillas que nos haría cualquier persona en el momento de conocernos. Pero, consejo número dos. Trata de escuchar muy atentamente a las preguntas del examinador. Si no entiendes alguna pregunta siempre puedes decir Es decir, muy amablemente le vamos a pedir que nos repita esta pregunta. Puede haber preguntas del tipo What's your favorite TV program and why? Or which day of the week do you think is the best and why? Es decir, consejo número tres creo. Do not answer only yes or no. No contestes únicamente con un sí o con un no. Trata siempre de dar algún argumento para tus respuestas. Pero, ojo, consejo número cuatro. Do not give a speech. No entremos en un monólogo interminable. Ya no sé por qué número de consejo voy. Me pierdo. Pero, este es importante. Be confident. Es decir, ten confianza en ti mismo. Habla con un tono de voz lo suficientemente alto como para que puedan entenderte bien. Tampoco grites. Otro consejo más. Siempre, give examples. Siempre trata de dar algún ejemplo de aquello que estás contando. Y, por supuesto, trata de usar a wide range of grammar and vocabulary. No te quedes limitado a lo básico. Es decir, si conoces estructuras que se utilizan habitualmente, como puede ser una pasiva, una causativa, un presente continuo con valor de futuro, úsalo. Si conoces vocabulario, más allá del vocabulario básico, conoces sinónimos, antónimos, utilízalo. Por ejemplo, supongo que te preguntan, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? Si eres una persona que no ve mucho la tele, pues le contestas tal cual. Honestly, I have no time to watch much TV. I only watch it sometimes at the weekends or maybe on Saturdays if there's a movie I'm interested in. ¡Listo! No necesitas decir mucho más. No hace falta que te enrolles, que cuentes todos los programas de televisión que ves o no ves. Simplemente le indicas, bueno, pues que no ves mucho la televisión. Que únicamente lo ves en algún momento libre o quizás los fines de semana cuando tienes alguna película así interesante para ver. Y punto. No necesitamos dar mucha más información. Si quieres añadir la serie que estás viendo en este momento o la última película que has visto, por supuesto lo puedes hacer. Pero, insisto, no nos deis un speech. Así que, pues ya lo sabes. Espero que estos consejitos sean útiles para ti. Seguiremos dando más consejitos para otras partes del B2. Si te ha gustado suscríbete, que si no, no te avisa a YouTube cuando publico un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!